El amigo, yo creía el marquín con una feña de campos Por el trabajo, la tarea del barco, pero el marquín con una feña de campos Pero el día pasó un frío chile, a buscar un privado en la vida Y el lúdico entre con mis amigos, y el desvío comenzaba a intentar Y en el pasado, con todas esas luces, que era un año que no mi corazón Bailábamos desde salida y en secuela, y en el pasado, no se descubrí mi corazón Y en esta vez, en esta vez, en esta vez, no importa nada Y nos vemos los días, nos vemos los días, y en el pasado, no es Por el trabajo, la tarea, por el trabajo, la tarea